En la última pregunta, cuando se le formula la inquietud si durante su intervención por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales ha sido violentada o amenazada o coaccionada con el fin de que no denuncie algún hecho o maltrato, dijo que no, que no había sufrido ningún maltrato por parte de las Fuerzas Armadas o Policiales. Entonces, queda acreditado que cuando se produce la detención de la camarada Amalia, de la madre y sus tres hijos, en ese momento no se tenía información que acreditaban la lamentable y penosa muerte de la niña. Por esa razón, culminado el operativo, la terrorista Amalia, la madre y sus tres hijos, es trasladada con autorización de las autoridades competentes hacia Lima. Y por ese motivo también son separadas la madre y sus hijas y la delincuente terrorista convicta y confesa, que confiesa ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y por esa razón, la madre y sus tres hijos, que repito, en ese momento la madre no denunció ni la desaparición ni la muerte de su hija, es conducida al Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, señor presidente, señores representantes, lo que ocurrió hasta el día domingo fue lo que acreditan los hechos. El gobierno en ningún momento podía encubrir la muerte de la niña, no sólo porque no existía esa información, no había indicio, no había prueba, no había declaración, sino porque hubiese sido inconcebible, desde el punto de vista constitucional y jurídico, que un hecho de esa gravedad sea ocultado por el gobierno. No tiene lógica, por otro lado, señores representantes, que luego de culminado el operativo realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se llame al Ministerio Público, se le brinde la información, se le pida que siga los trámites de acuerdo a ley y se le oculte un hecho. Era evidente que esto tenía que ocurrir, que se cumplieran los procedimientos de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y eso fue lo que aconteció. Posteriormente, pasados los hechos, aparece la información de la muerte de la niña. Pero al momento que ocurre el traslado y que llega con autorización de las autoridades a Lima, la terrorista Amalia y la madre y sus tres hijos, el gobierno en ningún momento tuvo información alguna acerca de la muerte de esta niña.